Gracias, presidenta. Se ha citado la importancia de la monarquía en el régimen del 78 y, ciertamente, es así y por eso le protege no tan solo las leyes, sino los poderes en la sombra, incluso con presiones no tan explícitas. Pero, de hecho, lo que hablamos hoy tiene un origen todavía más remoto. La ley de jurisdicciones es de 1906. Se originó porque los militares en aquel momento se sintieron ofendidos por una viñeta en una publicación catalanista y desde entonces que viene la intención de proteger lo que llaman a través de los ultrajes a la nación, ultraje a España, un delito que, por cierto, se fue abolido con la República, pero que el franquismo reintrodujo. Por tanto, esta necesidad de proteger unos símbolos que se sabe que no es la forma de prestigiarlos, porque la popularidad del ejército, la popularidad de la bandera española, la popularidad de la monarquía en ciertos países como el mío, como Cataluña, como los países catalanes, no aumenta gracias a estas leyes, sino más bien disminuye. Entonces, habría que pensar por qué estas leyes que son de casi, como se ha dicho, persecución de la disidencia. La de Baltonic fue quizá la última vez que se aplicó y debería volver del exilio, puesto que este delito no debería de existir. Además, el Estado español, como se ha citado, ya ha recibido dos bofetones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos al respecto. En 2011, Arnaldo Otegi le ganó una denuncia al Estado español por haberse referido al rey como jefe de los torturadores, y eso fue considerado que era libertad de expresión. Y en 2018, Jaume Rouras y Enrique Stern también le ganaron otra vez al Estado español en los tribunales por haber quemado fotografías del rey. Y estos no son los únicos casos. El de Baltonic que se ha citado, el jueves, que es una revista que ha sufrido multas, secuestro e incluso autocensura, que esto ya es todavía más perverso. La portada del día en que había la abdicación de Juan Carlos en Felipe no llegó a salir y provocó el consecuente revuelo en la revista con dimisiones de distintos periodistas. Como decía al principio, que una autoridad necesite protegerse con estas medidas es un señal, en el fondo, de ser una autoridad impuesta. La encuesta que publicaron hace unas semanas los medios señalaban que en el conjunto del Estado español un 41% de la población respecto a un 35% que estaba en contra prefería la monarquía. Una distancia que en Cataluña ya deviene sideral, puesto que es un 66,5% a favor de la República y un 14,6% a favor de la monarquía. Por cierto, que se trata de una encuesta que hicieron distintos medios, puesto que la monarquía no solo la protege el delito de injurias a la corona, sino que también la protege el CIS porque no pregunta a la gente qué opinión le merecen. En definitiva, tienen la oportunidad de hacer desaparecer las injurias a la corona y los ultrajes a España antes.